Soy exploradora de tu corazón Nuevo continente de mi pulsación De mi pulsación Soy el alga negra de tu cuerpo Y yo soy la luna llena Caida en tu palma Caida en tu palma Hoy soy la vida Mañana estaré muerta Aire nuevo Aire nuevo Hoy soy la vida Mañana estaré muerta Aire nuevo Aire nuevo Hoy soy la vida Mañana estaré muerta Aire nuevo Aire nuevo Aire nuevo Hoy me enamoré Tu mano tiene gusto De mi revolución Tus ojos me guardan En una estrella blanca En una estrella blanca Que viajo en tu barco Como un marinero Libre, valiente, entero Libre, valiente, entera Hoy soy la vida Hoy soy la vida Mañana estaré muerta Aire nuevo Aire nuevo Hoy soy la vida Hoy soy la vida Mañana estaré muerta Aire nuevo Aire nuevo Aire nuevo Hoy soy la vida Mañana estaré muerta Aire nuevo 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 Soy exploradora Soy exploradora De tu corazón No es Voz Continente De mi pulsación De mi pulsación Bien Voz En tu barco Como un marinero Libre, valiente, entero Libre, valiente, entera Hoy soy la vida Mañana estaré muerta Aire nuevo Aire nuevo Hoy soy la vida Mañana estaré muerta Aire nuevo Aire nuevo Hoy soy la vida Mañana estaré muerta Aire nuevo Aire nuevo Ay, me enamoré Aire nuevo Aire nuevo Aire nuevo Amar Amar Aireowy